Hey, ¿qué pasa cracks? ¿Cómo se encuentran? Espero anden de maravilla, súper motivados porque hoy venimos con algo bastante salvaje. Cinco regates, bastante efectivos, marca registrada por jugadores profesionales. Ustedes saben lo que esto significa, que si los cracks pros utilizan estos movimientos, quiere decir que funcionan de una manera impresionante para poder burlar y humillar a cualquier rival. Así que si estás listo como yo, deja tu botón de like apoyando este video si es que tu pasión es el foot. Sin más por agregar, empecemos con este video. Muy bien cracks, abrimos este top 5 con uno de mis jugadores favoritos, el famosísimo fenómeno Ronaldo. Él realiza una súper efectiva bicicleta y ¿por qué es tan efectiva? Ya que aquí debes de iniciar siempre con tu pierna dominante, porque el rival sabe que vas a salir hacia esa dirección y si tú comienzas a realizar la bicicleta con este perfil, créeme que te lo vas a burlar de una manera súper sencilla. 100% certificada por el fenómeno. Música Para aquellos que son fans del Barcelona, esta les va a gustar muchísimo. Es la famosísima croqueta de Iniesta, debes de tenerla en tu repertorio de skills de jugadas, porque es realmente efectiva. Con solo dos movimientos puedes deshacerte de un rival de una manera sublime, elegante, tal cual como lo hacía este crack. Música Para este tercer movimiento regresamos con los brasileños. Así es, no puede faltar esta lista, el jugador que no tiene haters. Ronaldinho. Vamos a hacer la clásica, la ya famosa, la que te debes de aprender la elástica de Ronaldinho. Es un movimiento rápido, veloz, que debes de saber dominar para poder así humillar a tus rivales, porque con esta jugada, créeme que quedarán como un par de troncos. Música 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 Uno de los mejores jugadores franceses de toda la historia, sin duda es Zinedine Zidane. No por nada fue leyenda también en el Real Madrid y créanme que esta jugada, la famosísima ruleta, también debes de aprenderte el amigo mío, porque es algo elegante, algo sublime, algo bastante pro que debes de dominar en tus partidos. Te va a salvar muchísimas veces de cualquier situación y es un recurso que debes de dominar 100%. Música 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 Y para cerrar con broche de oro amigos, vamos a cerrar con una leyenda de nuestra época, Cristiano Ronaldo. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta su juego y sin duda deben de aprenderse el famosísimo corte de CR7. No debe de faltar en tus partidos, porque si lo haces, quedas en una posición bastante cómoda, en donde el rival le habrás roto totalmente su espalda y créeme amigo, no es muy difícil de aplicar, no es muy difícil de aprender, pero eso sí, seas fan de CR7 o no, esta jugada te salvará muchísimo en tus partidos. Música 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 Espero les haya gustado muchísimo este video. Fue totalmente dedicado para esos cracks que están desesperados por regates que sean sencillos y efectivos y como no creerlo si lo estamos viendo por jugadores profesionales. No olvides dejar acá abajo en los comentarios que próximo video quieres ver aquí en Titanes, alguna jugada, algún tutorial de lo que a ti te guste, cualquier jugador crack, no te preocupes, aquí en Titanes te daremos un buen tutorial. Por supuesto no olvides seguirnos en todas nuestras redes porque estamos subiendo videos todos los días que no te puedes perder, obviamente de fútbol, de que más crack, si amas el fútbol tanto como nosotros, no olvides seguirnos en todas nuestras redes. Por supuesto también compartir este video, pero más importante aún, prácticalo mucho, el regate que más te haya gustado, prácticalo fuertemente para que seas de los mejores de tu equipo. Bueno cracks, me despido, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.